La ciberseguridad es uno de los campos más dinámicos y excitantes dentro del área de la tecnología. Combina un alto grado de conocimiento teórico con un exigente dominio de la práctica. No se trata solo de proteger un PC o un dispositivo, se trata de salvaguardar el bien de nuestra sociedad. Nos encontramos desde ataques individuales dirigidos a empresas con el objetivo de robar datos, información o dinero, hasta ataques coordinados por diferentes grupos para alterar el curso de unas elecciones o derribar una infraestructura energética de una nación. Nunca antes había sido tan importante encontrar profesionales bien formados para frenar estos ataques. Recientemente escuchamos muchas noticias de empresas que han sufrido ataques cibernéticos. En concreto, Google ha anunciado que va a cerrar su red social Google+, debido a una vulnerabilidad que ha afectado a miles de usuarios durante los últimos tres años. La ciberseguridad está llamada a convertirse en uno de los grandes pilares y una de las grandes profesiones, tanto a nivel nacional como internacional.